El Ultimate Frisbee es un deporte novedoso, dinámico y diferente que se ha convertido en una alternativa para la juventud, donde pone a prueba la velocidad y la concentración. El Ultimate es un deporte de equipo que recoge elementos del fútbol, del baloncesto y del rugby, sustituyendo el balón por un disco volador y el árbitro por el espíritu deportivo de cada jugador. Es el deporte más popular de todos aquellos que se juegan con un frisbee. Sus orígenes se remontan al ámbito universitario estadounidense en los años 60 y se introdujo en Europa a principios de los años 80. El Ultimate Frisbee es el deporte del disco volador. El objetivo principal es anotar gol, no se puede correr con el disco, es autoarbitrado y el disco avanza con pases, se puede interceptar en el aire y no puede haber contacto físico. Hay tres categorías, masculina, femenina y mix, que juegan hombres y mujeres en un mismo equipo. El Club Nomás en Andalucía entrena los días martes y jueves en la pista atlética y los días lunes a las 9 de la noche en la cancha sintética del Centenario. En la pista son de 4 a 6 de la tarde. El Ultimate pone énfasis en la deportividad y el juego limpio. Se alienta a jugar de forma competitiva, pero nunca expensa del respeto entre jugadores, el cumplimiento de las reglas y el disfrute propio de la práctica de este deporte. Bueno, este deporte me gusta porque es muy diferente, es muy chévere, ayuda mucho para el estado físico, es increíble lo que uno hace, va a muchos torneos. Es de verdad que lo mejor que pude encontrar en un deporte. En el Ultimate me gusta lo que hago con los amigos, uno va a ir conociendo también en el Ultimate, lugares de Colombia. También uno hace ejercicio, corre mucho, se toca mucho correr. La invitación es para que los niños y jóvenes interesados se integren al equipo que ya tiene su base deportiva en Andalucía. Queremos invitar a la población de los municipios aleaños, jóvenes, niños, niñas, adultos, todas las personas que quieran hacer actividad física y conocer unos deportes, a que lleguen al club para que conozcan los deportes. Tenemos el Ultimate Frisbee martes y jueves a las de 4 a 6 de la tarde en la pista atlética. El Ultimate Frisbee, un deporte que se sale de lo común y constituye una nueva alternativa deportiva. ¡Suscríbete al canal!